Música Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos a 360 grados, ya estamos en el aire, hoy es martes, martes 17 de mayo, año 2016. En compañía de todos ustedes y del doctor Humberto Salazar, el que más sabe. No, ¿cómo va a ser? Don Freddy, ¿cómo se me siente? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Usted sabe que hay algo que le preguntan a las muchachas de la sala de maquillaje de aquí de Teleradio América? ¿Qué pasaba que no había tantos vehículos ahora en el parqueo como antes de la elección? Ah, no, ¿qué pasó la zafra? Definitivamente, digo, ¿qué pasó? O sea, hubo una reestructuración de programas, ¿qué pasó? Parece que hay mucha gente que ha perdido el interés, usted y yo no. No, doctor, aquí había una serie de programas que tenían contrato hasta el 15 de mayo. Ah, entonces ahora uno encuentra parqueo tranquilo, viene mucho más relajado, porque la verdad es que hubo unos días aquí en el parqueo de Teleradio América muy tensos, claro que sí. Sí, así es. Pero aquí estamos nosotros, aquí estamos usted y yo como siempre. Mire una cosa, doctor, ¿usted sabe qué celebramos hoy? No, fíjese que no lo busqué, me va a ganar ahí hoy. El día de la sociedad de la comunicación y el mundo de las informaciones, el día del internet. El día de las TICS, ¿verdad? De la tecnología de la información y la comunicación. Sí. El mundo, bueno, la revolución informática. Es la verdadera revolución. Es otro mundo el que estamos viviendo. A esta se le llama la cuarta revolución industrial. Y es así. Y es la que está sustituyendo, según los teóricos de estos temas, a lo que fue la tercera revolución industrial, que sobre todo tuvo como centro los Estados Unidos, y todo dedicado a las fábricas. Igual que la primera, donde lo que hubo fue un cambio de paradigma en el uso de las energías. La segunda, que tuvo como su centro Inglaterra. Ahora la tercera, la tercera revolución industrial, que es la de la producción en masa, la masificación de la producción de bienes, sobre todo de bienes. Y ahora la cuarta revolución industrial, donde lo que se plantea ya es una revolución del conocimiento. No sabía que había un día dedicado a eso, pero fíjese para que usted vea. Qué interesante. 17 de mayo, y así está consignado. Hay muchas actividades, sobre todo el mundo de la academia. Y es que usted sabe que por ahí es que está evolucionando. Yo le recomendaría a muchos políticos dominicanos que se pongan a estudiar ese tema. Porque a medida que va pasando el tiempo, usted se va dando cuenta como la cantidad de personas que tiene acceso a este mundo virtual, porque es un mundo virtual. Sí. Cuando se habla de globalización, al principio, en los años 90, se hablaba de la globalización del comercio. Ahora el comercio está en las nubes, literalmente en la nube, en una cantidad de satélites que giran alrededor de la Tierra. Y está todo ahí, usted no tiene que ir ni siquiera a ninguna tienda a buscar nada. Usted le pide a cualquier servidor que le consigan tal libro. Exactamente. Y le llegan cinco ofertas diferentes. Claro. Y si tiene la suerte de tenerlo en edición digital, que cada vez hay más millones de libros. Ya Amazon, por ejemplo, en su página de venta de libros, que fueron los primeros que comenzaron con esta masificación Kindle, tiene en español, don Freddy, más de 27 millones de títulos. En español. Y es una empresa básicamente norteamericana. Porque ya todo está en el aire, en las nubes. Es todo, estamos caminando, pienso yo, es un tema que a mí me gusta mucho, hacia lo que es un ciudadano global. Porque cualquier muchacho en la República Dominicana no solamente tiene acceso a informaciones, a las cuales también tiene acceso cualquier japonés, cualquier norteamericano, cualquier africano, cualquiera que esté en cualquier lugar del mundo, sino también que tiene la capacidad de intercambiar información en tiempo real con personas de cualquier parte del mundo. Y eso es una verdadera revolución del conocimiento. Y es algo a lo cual la República Dominicana, con el proyecto RD Digital, está apostando fuertemente con lo que tiene que ver con la disminución de la brecha digital. Según el presidente Medina, el 27% de los dominicanos tienen acceso a Internet. El plan para los próximos cuatro años es llegar al 70% con acceso a Internet, que definitivamente es el futuro. Así es. Ese es el futuro. Mire, doctor, hay mucha información en torno al evento recién terminado en la República Dominicana, la elección nacional el pasado domingo 15 de mayo. Pero yo quiero detenerme, antes de entrar a los detalles de lo que son las informaciones puntuales que vamos a tratar, detenerme en el informe de la misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, que ha leído el presidente de la misión, el expresidente colombiano Andrés Patrana, donde hace señalamiento puntual. Primero, elogia el proceso, el evento electoral y admite que hubo una participación masiva, que ellos lo pudieron constatar todos los observadores, que hay fallos como en todo evento de esta naturaleza, un colegio que comenzó tarde, uno que no le funcionó el lector óptico de la huella, pero que en sentido general el proceso fue ordenado y bonito. Sin embargo, él hace recomendaciones que él pudo captar, pero que nosotros las venimos manoseando desde hace mucho. Por ejemplo, ¿cuál es? La ley de partidos, modificar y actualizar la ley electoral, modificar el proyecto de financiamiento de partidos. Entonces son cosas que nosotros las hemos estado viendo, las conocemos, sabemos que hay que hacerlas, y no debimos esperar que viniera un extranjero a decirnos eso. Esas fallas pudieron superarse hace mucho tiempo, pero que nos sirva de experiencia esa observación que hace la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA, para tomarla en cuenta. La promesa de todos los políticos y todos los legisladores antes del proceso y durante el proceso era que pasado el evento se iba a retomar el proyecto de ley de partidos, que se iba a enriquecer el que reposa en el Congreso, así como la ley electoral. Es una materia pendiente que tenemos que no la podemos dejar por mucho rato. Yo escuché atentamente tanto el informe de la OEA como el informe de UNASUR. El de Andrés Pastrana, famoso Andrés Pastrana, fue de los secuestrados por Pablo Escobar, y fue presidente de Colombia. A mí me llama la atención, no me sorprende, él desconoce muchos de los detalles en que estuvieron envueltos los miembros del Tribunal, perdón, de la Junta Central Electoral, sobre todo la mayor parte de las fallas que se señalan tienen que ver con el aspecto técnico. Y lo único que no podemos soslayar, ni creo que la Junta Central Electoral debe dejar en el aire, es que aquí hay que saber qué ocurrió entre la madrugada o la noche premadrugada, antes de la medianoche del día 14 de mayo, y la madrugada del día 15 de mayo, antes de la instalación de los colegios electorales, con el tema de las más de 3 mil personas que habían sido capacitados como técnicos para instalar los equipos que iban a leer huellas, a leer actas y a transmitir datos, y renunciaron. Ese tema es un tema que nosotros no podemos echar en el saco del olvido, aquí hay que averiguar, y me imagino que los organismos investigativos de este gobierno, como cualquier gobierno que protege a su ciudadanía, tiene los datos, y eso es un delito electoral, y los responsables de eso deben ser sometidos a la justicia por haber puesto a este país en el peligro de lo que está ocurriendo en algunas comunidades en el día de hoy. Pero en general, hay protestas, hubo protestas en las romanas, ¿por qué? Porque cada vez que hay tardanza en el conteo o verificación de votos en este país, comienzan a decir que están cambiando datos y resultados. En Mao hay un candidato a senador que ya se puso a celebrar, que sospecho después de haber visto el boletín 5, de que ese resultado, que solamente hay 19 votos que diferencian al candidato del PLD y aliados con el candidato del PRM y aliados, por la forma en que este candidato salió a proclamarse ganador, yo creo que va a cambiar. Hay una situación en la Junta Electoral de Pedro Obrán con el mismo problema. ¿Por qué? Porque el origen está en que los equipos, toda la logística organizativa informática que montó la Junta Central Electoral fue desmontada, una gran parte de ella, por alguien o alguienes. La palabra no existe en español, pero por un grupo de personas que conspiraron contra la instalación del proceso de forma normal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, don Freddy, yo creo que la fiebre no está en la sábana. Vamos a tratar en detalle tanto el discurso del presidente Medina, que fue improvisado, como el discurso de Luis Abinader en la mañana de hoy, que fue escrito, pero aquí, en la República Dominicana, lamentablemente, porque una democracia funciona con gobierno y oposición, la oposición tiene una construcción teórica política lamentable. Le pueden poner 10 leyes de partidos, 15 leyes de financiamiento y 25 leyes electorales y van a seguir perdiendo elecciones. ¿Por qué? Porque lo que demuestran es una falta de pericia y conocimiento político y son verdaderos amateurs frente a políticos profesionales que están del lado del Partido de la Liberación Dominicana, como el presidente Medina, el presidente Fernández, Monchifado, qué sé yo, todos los miembros casi del comité político, algunos me imagino que serán, se retirarán después de esto, porque por edad ya les toca retirarse y dar paso a nuevas generaciones. Pero fíjense que en Estados Unidos, hablando de informática, que el último presidente que no sabía encender una computadora fue George Bush, padre. Hasta ahí llegaron, después de ahí todos. Ahí en ese comité político del PLD y en el comité político del reformismo y en el PRD y PRM, muchísima gente que no sabe encender una computadora ni usar un teléfono celular. Se parece, o sea, solamente saben hacer llamadas y así no se puede porque hay una generación nueva. Entonces yo digo que hay un problema de construcción de visión estratégica del país en la oposición que les impide ver sus fallas y lo que trata es de endilgarle sus derrotas cada vez que salen vencidos por los políticos profesionales que están dentro del PLD al árbitro, a la gente, a situaciones que ya son parte del pasado en la República Dominicana. Es decir, que en este momento lo que habla tanto el informe de UNASUR como de la OEA es de unas elecciones organizadas, de unas elecciones donde se expresó la voluntad popular, de unas elecciones en las cuales la República Dominicana da otra vez un ejemplo de que está incapacidad de ir cada cuatro años, hace 50 años ya, 50 años. Y además algo que hacen notar el informe de los observadores de UNASUR que están sorprendidos de la forma entusiasta en que participa el dominicano en el proceso electoral porque las votaciones no son obligatorias. Aquí se tiene el derecho, el voto es un derecho y un deber pero no es obligatorio como en algunos países. Yo viví en un país donde eran obligatorias y en la Argentina. En la Argentina la elección es obligatoria. Es el que no va a votar tiene una sanción y si usted no va a votar está en el extranjero tiene que enviar una certificación de por qué usted no fue a votar. O si está enfermo aquí más del 70% vamos disciplinadamente a votar. Y con entusiasmo. Claro. La gente le gusta participar. Nos ponemos en fila. Fíjese incluso algo de estas elecciones que pasaron los créditos. En estas elecciones no hubo un solo incidente que lamentar en el transcurso del proceso. Lo lamentable es el hecho que se produjeron fueron después del evento ya en discusiones por el conteo o uno que se reaccionó porque perdió en fin ese tipo de toda manera en el día de hoy me puse a ver la televisión y oír las radios con detenimiento en torno a los reportes del interior tal como usted señaló ciertamente hay inconformidades hay pataleos hay rabiaca en torno al resultado tengo los informes de Inver mi pueblo tengo los informes de Mao Bonao en Higüey en Las Romanas en varios otros aquí en Pedro Brán pero en varios sitios pero yo inscribo eso dentro de lo normal porque aquí hay una cultura de no aceptar la derrota entonces yo no le hago lo oigo lo registro pero no le pongo mayor atención más atención le pongo a los gestos de nobleza de algunos políticos que son actores del proceso y ya están dando ejemplo un caso por ejemplo el de Roberto Sarcedo le escribió una cartita muy bonita a David Collado felicitándolo por el triunfo y diciéndole el reto que tiene para con la ciudad primada de América bien bonita la cartita y además designando la comisión de transición para comenzar a mostrarle lo que es el ayuntamiento del distrito nacional y le pide que designe también el equipo de él que va a recibir las orientaciones de la comisión que está haciendo ese es un gesto bonito me gustó solamente una pincelada fíjese lo que estoy diciendo ese es un gesto de un político profesional que sabe que el mundo no se acabó el día y que en el 20 habrá una revancha porque la política siempre da revancha ese es un gesto que enaltece a Roberto Salcedo Roberto no está pataleando ni diciendo que le hicieron trampa ni echando un pleito dentro de su partido ni diciendo no, no, no venga aquí que democráticamente usted ganó nombre una comisión de transición que mi deber es dar continuidad a todo esto porque así es que funciona otro gesto que son dignos de que se mencione el de José Lalu un joven político del PLD muy bien formado que tiene ideas innovadoras interesantísimas sobre el liderazgo responsable él prácticamente dio hoy una un resumen de lo que él hizo y de lo que recibió dice me sobraron recursos pero todavía no puedo cuantificar porque me queda la tarea de recoger todos los afiches que colocamos pintar todo lo que lo que ensuciamos y después entonces voy a sumar los recursos que me quedan para entregárselo a mi partido oiga eso gesto bonito también Abel Martín en Santiago y Julio César Valentín los dos Julio César Valentín también y también aquí Ito Bisono a recoger todo ya entonces eso le habla a usted de lo político profesional el que maneja el oficio y lo hace con gallardía claro entonces en Santiago a mi me satisfizo mucho ver en el día de ayer cuando salí del programa aquí en la tarde mirando los periódicos que ya Abel Martínez y Julio César Valentín tenían camiones recogiendo afiches banderas de todo quitando vallas o sea limpiando Santiago porque se acabó la campaña y Ito Bisono recogiendo todo lo que son sus fotos afiches lo mismo Roberto Salcedo en el día de hoy una comisión de transición en los ayuntamientos ahora déjeme tratar de explicar porque el problema yo creo que lo previó la junta central electoral pero el conteo manual fue una exigencia y ha provocado todo esto esta tardanza que ocurre ya publicaron el boletín número 6 ahora mismo don Freddy ya el boletín número 6 ya llegó a los 2 millones de votos el presidente pero no dice que es el último no no es el último vamos a leerlo antes de ver los discursos 72.58% de los colegios electorales Danilo Medina y Aliado 2 millones 58.634 votos para un 61.65% Luis Abinader 1.178.000 votos 35.29% Guillermo Moreno Guillermo Moreno alianza país 58.283 votos 1.75% tiene garantizado un diputado ya con esa cantidad de votos el diputado nacional si vamos a porque ahí va voy para allá y etcétera está solamente lo más grueso que es lo que está aquí publicado en el intermedio en el break comercial voy a buscar a ver si están los datos finos porque hay varios lugares que hay que chequear sobre todo la senaduría de Valverde mire doctor le prometimos a los televidentes que le íbamos a poner un fragmento del discurso ayer del presidente Danilo Medina celebrando el triunfo y un fragmento del discurso del candidato operador Luis Abinader esta mañana para después nosotros hacer los comentarios entonces vamos a ver eso si los muchachos lo tienen a mano no tiene que ser completo se nos hace corto el espacio completo es muy pero por lo menos tres minutos de cada uno lo tienen perfecto ¿cómo están? ¿están felices? yo lo estoy compañero Reinaldo Pared Pérez senador electo por el distrito nacional y secretario general del partido de la liberación dominicana compañero Francisco Javier García director director general de la recién finalizada campaña electoral compañero Miguel Vargas presidente y líder del partido revolucionario dominicano mi querida mi querida Montilla de Medina compañeras y compañeros del comité político que nos acompañan compañeros del comité central queridísimos queridísimos compañeros dirigentes y representantes del poderoso sector externo que apoyó nuestra campaña electoral a lo largo y ancho de la república dominicana compañeros dirigentes de los partidos aliados que nos acompañaron en esta campaña electoral compañeras y compañeros todos creo que es el momento propicio para agradecer en primer lugar agradecer a Dios que nos condujo que nos dio la paz que nos dio la serenidad para conducirnos en medio de esta campaña electoral agradecer a todos los que asumieron el sacrificio de acompañarnos en esta campaña electoral a mis compañeros y compañeras del partido de la liberación dominicana a los movimientos de apoyo a los partidos aliados y sobre todo al soberano al pueblo dominicano que le dijo sí de nuevo a una nueva dirección del estado conducida por quien nos dirige la palabra gracias del alma a todos hoy damos por terminada esta campaña electoral debió ser anoche pero circunstancias que no dominamos impidió que así fuera y como dice como dice la palabra de Dios todo tiene su tiempo aceptemos que sea en el día de hoy porque a lo mejor anoche no se hubiese producido esta congregación que está aquí esta tarde para celebrar la victoria electoral del partido de la liberación dominicana y las fuerzas aliadas gracias a todos gracias al pueblo dominicano gracias a los que me votaron y gracias a los que no me votaron también a partir de hoy vuelvo a ser el presidente de todos los dominicanos y las dominicanas a partir de hoy volvemos a trabajar por todos los dominicanos y las dominicanas sin importar el color de la bandera que lo arropó en medio de esta campaña electoral yo creo que hay cosas que hemos aprendido hemos aprendido a no odiar hemos aprendido a respetar el derecho de cada quien ya vieron ustedes un fragmento apenas un fragmento el inicio del discurso interesantísimo del presidente Danilo Medina agradeciendo fíjense como él inicia su discurso es el momento de agradecer y comienza a mencionar todo sus compañeros sus compañeros sus aliados la gente que dedicó tiempo a ese proyecto y a la campaña pero más adelante el presidente llama a la unidad para que le ayuden a gobernar un discurso interesantísimo no fue largo fue improvisado pero con un contenido que vale la pena oír lamentamos muchísimo por cuestión de tiempo no ponérselo entero pero yo quería que ustedes oyeran porque quizá ya no lo oyeron oyeron esa parte que es la más interesante de todas aparte del discurso yo estoy buscando aquí algunos datos que les habíamos prometido en el boletín número 6 porque hay elecciones muy cerradas la senaduría de Valverde que nos está mirando por allá el partido de la liberación dominicana y aliados 23.083 votos 49.15% el partido revolucionario moderno y aliados 23.195 votos la diferencia con el 63.71 de los colegios escrutados todavía falda 36.29% de colegios por contar ¿te sabe cuánto es don Freddy? sí 95 menos 83 son como 88 votos está esa senaduría solamente la diferencia son alrededor de 80 y tantos votos o sea que esa senaduría está en el aire todavía todavía ahí no hay nadie seguro esa la mayoría ya yo estuve chequeando rápidamente aquí y la mayor parte de las senadurías ya están todas ya listas San Pedro San Pedro totalmente ganó Josécito Jacín el Seibo también ganó el Seibo porque es que ya tenemos Bonao también ganó el PLD la senaduría de Bonao o sea hizo la diferencia al final tiene ya 7% de diferencia Puerto Plata también ganó Paliza o sea la oposición tiene hasta ahora la senaduría de San Pedro de Macorís Josécito Jacín ganó solo sin alianza Puerto Plata Paliza y son 3 y la tercera ¿cuál era la tercera? la tercera es Mao pero Mao está arriba pero eso está en discusión o sea todavía no se sabe así que probablemente el PLD pase de 31 a quizás 29 o quizás 28 senadores aunque hay que sumar ahora al PLD también porque fue aliado la senaduría de Higüey la senaduría de la Alta Gracia donde Amable sacó y la de Ocoa si Amable sacó un 67% esa es la tercera verdad esa es la tercera que me faltaba del BIS que es un aliado del gobierno pero es un Pedro Alegría resultó electo también aquí está la diferencia usted sabe quién ganó nuestra amiga Karina Aristi un abrazo a Karina porque Cholitín está pataleando la buscamos bueno pataleará mucha gente les voy a decir por qué porque ahora viene la parte fina del proceso ahora viene la asignación de regidores y diputados y eso es con el método de HOM ahí hay una fórmula matemática cuando fíjense por ejemplo vamos ahí a esa a esa misma senaduría la de la de Valverde que yo la tenía aquí abierta son ochenta y tantos votos de diferencia hay mil novecientos setenta y seis votos nulos todos esos votos hay que chequearlos ahora y esos votos se determinará si el colegio electoral los anuló en forma legal o ilegal entonces esa senaduría esa no se va a saber hasta que termine todo el proceso de conteo de actas de votos nulos votos observados todo tiene que terminar para saber a quién se le va a asignar esa senaduría y solamente son dos diputados pero en esta circunscripción uno del distrito son seis diputados el cuarto diputado del PLD eso se determinará por poquitísimos votos porque es toda una fórmula matemática ahora viene la parte fina del proceso pero ya logró eso ya se sabe excepto esa senaduría doctor el boletín seis tal como usted dijo es importante pero lo que me sorprende a mí es que usted no le dio importancia al discurso de Daniel usted prefirió irse al boletín e ignorar el discurso porque usted sabe que pasa usted cada día me sorprende más porque yo aprendí de usted de Oscar de don César o sea de la gente que sabe mucho más que yo porque yo lo que soy es un médico que viene aquí a hablar con usted o sea yo no soy comunicador de que esto que sale ahora es lo que le interesa a los televidentes el discurso del presidente Medina fue en la tarde de ayer ya todo el mundo lo leyó entonces venir a comentar eso ahora frente a este boletín nosotros creo que no le haríamos mucho favor a los televidentes le estamos dando la noticia calentita ya me dice ya me dice el menor si le da oportunidad de defenderse mire lo hace como un gato bocadillo señoras tenemos que hacer la pausa y ver los comerciales ya regresamos en la fase final ya de la campaña electoral que elegirá a los candidatos de los partidos demócratas y republicanos hoy habrá primarias demócratas en dos estados donde más de 112 113 delegados serán decididos en el estado de Kentucky y en el estado de Oregon en el estado de Kentucky a este le está poniendo mucho énfasis mucho trabajo incluso mucho dinero la precandidata o candidata a la presidencia Hillary Clinton que ya quiere clinchar como se dice en el argot político lo que es la candidatura en este momento Hillary tiene 1716 delegados necesita 2240 para ya ser proclamada candidata en la convención el próximo mes de julio 2240 tiene 1116 delegados de los cuales 524 son superdelegados es decir son parte de la estructura formal del partido demócrata Bernie Sanders tiene hasta este momento 1473 delegados y de estos 40 solamente son superdelegados son parte de la estructura demócrata que ocurre con Hillary en este momento bueno ya en esta semana durante toda la semana el presidente o expresidente Bill Clinton salió a hacer campaña por su lado por Hillary por una razón principal es que Hillary está peleando en dos frentes ahora está peleando en el frente interno donde todavía Bernie Sanders tiene vida no hay dudas de que Hillary va a ser la candidata del partido demócrata sobre todo por ejemplo en el día de hoy en los dos estados en Oregon y en Kentucky solamente votan los miembros del partido demócrata o sea los que están registrados como miembros del partido no vota el pueblo en general y en estados de este tipo sobre todo le está poniendo mucho énfasis a Kentucky donde hay 55 delegados en juego en Oregon hay 60 delegados pero desde el punto de vista electoral ya fijándose en lo que ocurrirá el segundo martes del mes de noviembre de este año cuando serán las elecciones nacionales en los estados unidos bueno Hillary está tratando de hacer énfasis en los estados que llevan más electores al colegio electoral cerrado que lo que elige al presidente de los estados unidos pues en el día de hoy martes Hillary Bill se pasó toda la semana haciendo campaña en Kentucky Hillary desde ayer está en Louisville que es una de las ciudades principales de este estado y desde ahí está tratando de ganar en la noche de hoy lo que es esta elección demócrata ¿por qué dos frentes? porque Hillary está ahora mismo peleando ya con Donald Trump que es el candidato oficial del partido republicano el partido republicano está tratando de todas las heridas que se abrieron y todos los problemas tratar de unificarse relativamente una unificación bastante complicada con el tema de Donald Trump y Hillary ya tiene que enfrentar a Trump y al mismo tiempo está enfrentando la embestida de Bernie Sanders y esto es dinero porque en Estados Unidos el tema monetario el tema de inversión económica por parte de los candidatos es sumamente importante entonces ella está gastando mucho dinero e incluso se dice que parte del dinero que debería usar ya para promoverse como presidenta de los Estados Unidos todavía lo tiene que estar gastando enfrentando a Sanders quien está tratando también de ser convencido de que retire ya esa candidatura para unificar a todo el partido demócrata él prometió que nunca se iría como un candidato independiente hay que recordar que Bernie Sanders no era demócrata hasta que entró en la contienda era un senador independiente por Vermont pues este es más o menos el panorama la situación ya al final de lo que es esta elección donde no tenemos duda de que se enfrentará Hillary Clinton contra Donald Trump dos candidatos muy peculiares vamos a ver como le va tanto a Hillary como a Sanders en esa primaria de hoy igual que a Trump y ya mañana le daremos los resultados mientras tanto tenemos que detenernos para ver lo que está pasando en Venezuela hay una situación al extremo delicada porque ya el departamento de estado el domingo por la noche dijo que los informes de inteligencia le dan cuenta de que es inminente un estallido social en Venezuela a partir de las dificultades de abastecimiento de medicina y alimentos y el estado de equipación que tiene el pueblo que está saliendo a la calle para mañana está designado una marcha a nivel nacional en todas las grandes ciudades de Venezuela pidiendo o prácticamente no pidiendo la oposición desafiando el estado de excepción que ha declarado Maduro por otros 60 días y frente a esa situación el decreto ordina a la fuerza armada bolivariana y demás órganos de seguridad garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad y abrir todo lo comercio militarmente entonces esa situación doctor ha llevado al líder de la oposición que es Enrique Caprile hacerle un llamado hoy antes del día de mañana que son las movilizaciones Caprile le hace un llamado a la fuerza armada venezolana que se definan o se apegan a la constitución o se apegan al gobierno que se definan porque hay un ala de la fuerza armada que apoya al presidente Maduro pero hay otra que dice que no va a masacrar al pueblo bueno hay informes publicados en la prensa internacional de que la semana pasada se realizó una reunión del alto mando militar de Venezuela con el presidente Nicolás Maduro y con Diosdado Cabello que es el número dos del régimen donde les advirtieron que las fuerzas armadas no van a reprimir lo que son las protestas del pueblo venezolano no se van a echar encima el tema de lo que podría ser prácticamente una guerra civil hay una condición sin la cual no se produce una guerra civil y eso está ocurriendo en Venezuela la condición principal de que se produzca una guerra civil y lo sabe cualquier teórico político es que una fuerza armada se divida si las fuerzas armadas se dividen pues existe todo el terreno montado para que se produzca una guerra civil en un país en Venezuela se ha llegado a extremos increíbles incluso antes de venir al programa yo invito a los televidentes a que busquen el periódico El País un video de un discurso que dio anoche el señor Nicolás Maduro y usted se da cuenta de que si usted no tiene un plato de comida en su casa y usted mira a su presidente actuando de esta manera la indignación lo va a llevar a cometer acciones que podrían ser de locura que no las haría en un caso normal es prácticamente una burla a las personas lo que se pone es a comentar un cuadro que les regalaron que Chávez ya la historia de Chávez y de que la revolución eso con un estómago vacío no, eso no funciona no, eso no funciona entonces el problema de Maduro es que aunque abran los comercios en los comercios no hay nada ya no hay medicinas no existe prácticamente nada que vender las fábricas están cerradas porque no tienen materia prima y lamentablemente para el pueblo venezolano yo creo que tendrá que pagar con lágrimas de sangre lo que ha sido un experimento llamado socialismo del siglo XXI cuando en Europa hace tiempo donde inventaron eso eso se inventó en el siglo XIX en Europa ese tema del socialismo y el comunismo y esa discusión se marcó fue montada durante prácticamente todo el siglo XX pero en el 89 el muro de Berlín cayó pues aquí nos inventamos que somos unos teóricos en estos países latinoamericanos de la política y tanta gente que apoyó esa barbaridad así es tanta gente que la apoyó mire doctor no podemos irnos sin comentar el discurso que pronunció esta mañana el candidato de PRM Luis Sabinader donde me sorprendió sinceramente porque pensaba que el discurso era para felicitar el ganador yo también y para plantear un reencuentro de toda su fuerza para que aprovecharan el momento e hicieran una oposición constructiva sin embargo no es así hizo un llamado a la persona que tuvieran documentos para defender su candidatura que se la habían robado a que vinieran a una reunión hoy a la casa de Hipólito Mejía en San Cristóbal que a esta hora debe estar celebrándose y un tono verdaderamente desafiante pienso que Luis Sabinader está perdiendo una extraordinaria oportunidad que le ha dado el momento político de convertirse en el líder de la oposición pero tiene que hacerlo con inteligencia de la forma que actuó hoy no es la correcta yo le voy a recomendar que se estudie lo que se llama el síndrome de Estocolmo porque él habla de que la democracia dominicana está secuestrada en Estocolmo en los años 60 a principios de los 70 hubo una un asalto a un banco tomaron cuatro rehenes un hombre tres mujeres y al final las mujeres se pusieron delante para que a la persona que asaltó el banco no la mataran e incluso mayor confianza con el secuestrador que con la policía y la más famosa fue Patricia Herz pues yo le recomiendo a Luis Sabinader que averigüe porque la república dominicana tiene un síndrome de Estocolmo con el PLD que averigüe porque vota por el PLD en seis elecciones consecutivas porque aquí no ha habido asonada militar el PLD si tiene secuestrada la democracia dominicana es en base a votos y el voto no es obligatorio y no es obligatorio es en base a que la gente va a hacer fila y lo echa morado Luis entonces el discurso quien se lo escribió lo escribió en un sentido incorrecto tenía que haber asumido la posición del presidente Danilo Medina en el día de ayer y plantearse trabajar todos por este país que los temas que son problemáticos todavía hay muchos de ellos por resolver yo invito a Luis Sabinader y al PRM que se ganó el espacio porque yo ayer lo felicité un partido de once meses doce meses llegaron treinta y cinco por ciento es un acto de heroicidad política ahora eso tiene que corresponderse esa confianza de más de un millón de electores con una posición responsable con este país aquí no va a haber elección hasta el año 2020 doctor gracias a usted don Freddy un privilegio a usted también amable televidente la gracias por acompañarlo en la jornada de este día les esperamos mañana a usted a usted a usted a usted a usted Gracias.